Lente Regional, noticias y opinión. Mi trabajo es el cartonaje, yo trabajo a partir de un tubo de cartón que encuentro en la calle, a partir de una caja de cartón que la gente desecha, a partir del icopor que también la gente desecha. Yo trabajo pesebres, trabajo jarrones, trabajo salas ecológicas, trabajo las tejas ecológicas, portallaves, lámparas. Mi sitio de trabajo es en la casa, mi empresa está en la casa, es una empresa familiar, trabajo con mi esposo y queda en la calle 22 a número 920 Barrio Torazo y el teléfono es 320-837-8384. Para mostrarles más o menos lo que doña Maribel hace es que este implemento, por ejemplo, que en esta época de campaña es bastante usado porque aquí vienen todas las cosas de la publicidad que se utiliza y luego, fun, a la basura, pues ella lo convierte en este impresionante cuadro. Además que le sirve de cuelga llave, para los que les gusta todo lo que tiene que ver con los equinos ahora que viene la feria. También este icopor que muchas veces viene envolviendo su electrodoméstico y usted lo echa a la basura, miren lo que ella hace, es impresionante esta gruta que ella ha elaborado, bellísima, en puro icopor con pintura y bastante trabajo. Yo trabajo con colbón, con una masa también que se trabaja a partir de la arena, a partir de la maicena, a partir de la harina de trigo y parece cosa tonta pero se saca un buen pegante de eso y eso me hace muy útil al momento de endurar el cartón. Porque aparte de que hago la forma, después le pongo una cartapesta con todas las hojas de revistas, con todos los cuadernos que la gente ya desecha, con todas las fotocopias que la gente va botando, yo se lo voy pegando a la par al cartón y eso lo va endurando de tal manera que se vuelve resistente. Y después le hago un proceso de pintura para que el agua resbale y sea manejable ante el medio ambiente. La señora Maribel pertenece a la Asociación de Mujeres Vulnerables Campesinas de Florencia y ella quiso ser autosostenible y también amigable con el medio ambiente. De la necesidad de limpiar la tierra porque la gente lo está contaminando demasiado, normalmente compran un televisor, decoran su sala, pero la caja y el licopor a donde van, a la calle, a la puerta de la calle y comienza a rodar, a rodar. A mí me preocupaba eso y comencé a pensar qué puedo hacer yo para aportarle un granito de arena al medio ambiente. Comencé a averiguar qué podía hacer con un tubo de cartón y encontré que podía hacer una sala, que podía hacer tejas ecológicas, que podía hacer un jarrón. Entonces comencé a trabajar, a trabajar empíricamente, pero ahí se han ido dando las cosas. Dios me ha ido ayudando. En la información que tenemos con la cámara de Jorge Alejo, vía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne legal. Una campaña de Cofema S.A.